Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cambios que Riot finalmente le va a implementar a campeones que están demasiado rotos a día de hoy, como son Corki, Udyr, Shen e Ilaoi. Así que vamos a ello y primero comenzamos con Corki. Lo cierto es que a día de hoy se ha convertido en el campeón más roto de todos los tiradores, eso sí, de ADC, no en mid. Como podéis ver, es un campeón que en las últimas semanas estaba básicamente muerto, es que su porcentaje de picks ni siquiera llegaba al 0,5%. Pero en el parche en el que estamos actualmente, de repente, su popularidad se disparó en todos los niveles de clasificatoria. Y no solo eso, también la tasa de Vans, en especial de diamante para arriba. Y es que Riot tuvo la grandísima idea de aumentarle muchísimo el daño verdadero que hace con la pasiva, de un 15 a un 20%. No contentos con eso, le aumentaron 50 puntos el daño base de la W y un 50% el escalado que tiene con el daño físico. A su definitiva, es más de lo mismo, le aumentaron el daño base y también el escalado que tiene con el daño físico. ¿Cuál es el resultado? Pues el que hemos visto hace poco. Pues bien, para nerfearlo un poco, le están bajando el crecimiento que tiene con el maná de 54 a 40, para que de esta forma spamees menos tus habilidades y que puedas jugar menos agresivo. También le bajan el crecimiento de daño de ataque que tiene por nivel. De esta forma, cuando se compre el primer objeto, por lo menos que no te explote de una manera tan exagerada. Lo cierto es que me da un poco de pena Corki, porque Riot no encuentra la forma de balancearlo correctamente. O bien, queda muy roto o muy débil. Y bueno, ya veréis el año que viene cuando comiencen a spamearlo en la escena profesional. Volverá a quedar otra vez en la mierda. Vamos ahora con Shen, que él actualmente es el top laner más roto de todos. De hecho, como veis, llega casi a un 54% de victorias. Aquí comentan que se benefició mucho de los cambios de los objetos y la devaluación del oro. Y ahora tiene más poder del que les gustaría. Quieren conservar su control de adversario, su capacidad de poder luchar 1 vs 1 y también la durabilidad para el late. Así que bueno, lo van a nerfear de una forma que no moleste a los que jueguen con este campeón. Por tanto, a la pasiva le aumentan un segundo el enfriamiento, que es con lo que conseguimos un escudo. Y la recuperación de enfriamiento pasa de estar en lugar de 4 y 7,5 según el nivel a quedarse entre 4 y 8. A la definitiva, pues también se la están nerfeando. De hecho, le bajan la potencia del escudo base, 10 puntos a nivel 6, 70 puntos a nivel 11 y 130 al nivel 16. El escalado que tiene con la vida adicional, pues también se lo bajan un 1%. Al escudo máximo, pues también la nerfean la potencia base y el escalado que tiene con la vida adicional. Tened en cuenta que el escudo de Shen estaba rotísimo. Así que a pesar de que lo nerfeen, todavía seguirá estando en buena posición. El siguiente, Udyr, actualmente es el jungla más roto que hay en todo League of Legends. De hecho, también casi llega al 54% de winrate. Mira que nerfearon a este campeón varias veces, pero es que estaba tan absurdamente roto que apenas se le están notando los cambios. Aquí comentan lo siguiente. Las builds de Udyr donde se da prioridad a su Q no están nada mal, pero las que priorizan la definitiva se han vuelto imparables. Aunque ha perdido algo de poder debido a cenizas predestinadas, que le bajaron el daño contra los monstruos de la jungla, está encantado con Coraza del Muerto y los cambios que dan lugar a combates más metódicos. En esta versión están nerfeando la definitiva con las builds de tanque, ya que supone una amenaza demasiado grande al maximizar la definitiva. Por tanto, nerfean precisamente esta habilidad. Le bajan el daño base a partir del segundo nivel. A nivel 1 quedará como siempre, que es en 80. El daño potenciado según la vida máxima también cambia. Actualmente es entre el 8 y el 16%, pero se queda entre el 8 y el 14%. También es un cambio que al nivel 1 de esta habilidad no se va a notar. Y luego tenemos el límite de daño contra monstruos que cambia muchísimo. Ahora mismo es de 60 más 400% de poder de habilidad y 800 de daño físico adicional. Pero que se va a quedar simplemente entre 80 y 400 según el nivel. Ya veremos si finalmente esos cambios sacan a ese campeón del meta, porque es que este año ha estado absurdamente roto. Y me extraña que lo hayan dejado así durante tantísimos meses. Vamos ahora con Eloy, que aquí comentan que está que lo parte. Vamos, que está muy fuerte. Sobre todo en los niveles de clasificatoria inferiores. Están reduciendo su daño al principio de la partida y su simplicidad al final de la misma, para que sus enemigos tengan posibilidades de plantarle cara. Así que bueno, es un nerf para Lerly y para Late. Para ello le están bajando 3 puntos el daño de ataque, nerf para Lerly. Y le bajan el crecimiento de mana de 60 a 50. Ese cambio obviamente lo que busca es que utilices menos las habilidades, a no ser que te quieras quedar antes de tiempo sin mana. Todos estos cambios que hemos visto llegarán precisamente mañana al League of Legends con el parche 14.22.